La primera autoridad de DIL, arquitecta Adela Jiménez Mera, junto a la directora ejecutiva del Programa Mejoramiento Integral de Barrios del Ministerio de Vivienda, arquitecta Janina Manrique Mancilla, realizaron la supervisión de las obras que viene ejecutando la Municipalidad de Mainas, a fin de inspeccionar los trabajos que se desarrollan en cuanto a su mejoramiento y ejecución. Son 11 los proyectos que están siendo financiadas por el Ministerio de Vivienda y de las 24 obras que realiza la Comuna de Mainas, en esta oportunidad se realizó la inspección del mejoramiento de las calles ubicadas en la jurisdicción del Asentamiento Humano Múnich, creación de los espacios públicos multiusos en el pueblo joven Versalles, segunda etapa, y los avances en las calles Pantoja, Ricardo Palma y Echenique, como parte del proyecto Mejoramiento de Vías. Posteriormente, la alcaldesa de la Comuna de Mainas, junto a la arquitecta Janina Manrique, se dirigieron hasta la nueva ciudad de Belén, ubicada en el kilómetro 13 de la carretera Iquitos-Nauta, para realizar la entrega al municipio de San Juan, la obra de la loza deportiva del lugar, en el que la alcaldesa, arquitecta Adela Jiménez, fue partícipe. Bueno, sí, estamos acá contentos porque estamos viniendo a hacer algunas visitas de algunas obras que están en ejecución, y bueno, el compromiso siempre puede estar monitoreando, apoyando a los gobiernos locales, a los gobiernos provinciales, para que realmente pues las obras culminen, ¿no?, y realmente puedan ser entregadas a la población. Así es, después de años, ¿no?, vecinos, 40 años de gestión, la alegría de inaugurar la calle Yurimagua, 100% financiada por el Ministerio de Vivienda, y una lucha no solo de esta gestión, sino de los vecinos, y que ahora ya disfrutan, después de pisar barro, pisar tierra, agua, ¿no? Ahora ya pisan su pavimento bien señalizado, están como se debe, como se merece un vecino, con su varia verde, con sus veredas, y aquí cambiamos el canal central, ya no tienen ningún problema, y hoy día en la mañana vamos a hacer un recorrido visitando cómo se encuentra la obra, con presencia de funcionarios de la directora de este programa Mi Barrio del Ministerio de Vivienda, y ellos nos han pedido que en la noche sea la inauguración para que estén todos los vecinos y podamos disfrutar con ellos.